Pues yo de lo que tengo miedo es de que nos vuelvan a cocinar, porque tal y como está la cosa, veremos a ver. Uff, pues yo ya estoy harta de tanta mascarilla. Qué agobio, de verdad. Tía, pero es que es lo que toca. Si no ponemos todo de nuestra parte, esto no va a terminar nunca, ¿eh? Yo creo que no es para tanto. Que es más, el miedo que tiene la gente que es lo que realmente es. ¿Qué? ¿Qué pasa? La mascarilla... Si la llevo puesta. Ya, pero por debajo de la nariz. Pues sí, que maldad, sí, es lo mismo. Es que tú piensas que no es solo por ti, también por tus padres, por tus abuelos. ¿Lo puedes contagiar? Bueno, tenéis razón. Si algo le pasase por mi culpa, no me lo podría perdonar. Anda, vamos. Podríamos quitarnos ya la mascarilla, porque es que hasta el domingo. Y tú, ¿qué vas a tomar? Una caña y una oliva. Hola, buenos días. ¿Qué van a tomar? Hola, buenos días. Trata de un par de cañas y una olivica. Vale, ahora el molesto. Ya, gracias. Gracias. Vamos a ver cómo está. ¿Qué ven? Qué lío nos hemos metido. Hola. Hola. ¿Por qué no lleváis la mascarilla? Pues porque estamos comiendo. Pero si ya habéis terminado. Pues tienes razón. Gracias. A ti, guapa. En tus encuentros, no te encuentres con el virus. Usa correctamente la mascarilla y llévala siempre puesta. Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.